Muy bien, vamos a jugar. Dos voluntarios. ¿Quién me acompaña a jugar oído la música? Mili, 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 Mili. Adelante. Milagros Machi. Esta tarde Milagros Machi, aquella a mi izquierda, por favor, se enfrentará en un juego bastante reñido con el gran Raúl. Mili versus Raúl. Este juego es bien sencillo, se llama Oído a la Música. Lo que escuchen, ustedes en los parlantes cuadrofónicos de pollada, ustedes van a escuchar así la música y van a decir, ah, pling, tocan el timbre y dirán, ¿a qué película corresponde? Ah, lo rompito, venga acá. Estamos iguales, Soundtracks no. Juega, juega. Soundtracks, a ver, por ejemplo, imagínate, ¿suena esta canción? A ver, 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 a ver. Ah, esta no sé de qué película es. Muy bien. ¿Estamos listos? Ya, vamos. ¿Películas? Vamos a empezar con películas, porque después pasamos a programas de televisión. Ah, verdad, verdad. Atentos entonces, película número uno. Oído la música, esto suena así. Sí, sí, al toque. ¿Harry Potter? ¡Punto, pero rompí! Esa es, claro. Pero mira, yo sí me hubiera demorado, porque yo no la saco. Me acordaba, pero me confunde, porque me confunde con otra película que creo que también... Suena más a terror, me confunde a suspenso. No sé, nunca me sale a la canción. Ah, está buena. Esta es de nuestra época, este, cabezona, escucha. A ver, a ver. Película número dos. Oído la música. Película número dos. Cops, la serie Cops. Así digo Pato Bando. True TV. True TV, ¿no? True TV. Pato Bando. Siguiente, siguiente película. Atentos a la música. ¿Oído la música? Cintura. ¿Con qué es amor? Esa es. No, esa no es. Mueve la cintura. Película. ¿Hay una película con esa canción? Con esa canción, claro. Claro. Famosísima. El fenómeno del cine es peruano. Así es. La película donde más peruanos han ido a verla. En... Asumare. Asumare. Por supuesto, Asumare. Pero no sabía que era esa canción. Con el gran Carlos Alcántara. Cachín, Carlos Alcántara. Un gran saludo y abrazo para el grande. Un maestro, un capo. Muy bien, señores. Y ya se viene Asumare 3. Ya se viene Asumare 3. Asumare 3. ¿Acaso salió? Sí. Aparezco así en un... El regreso de la... El regreso, sí. Después viene Re Contra Asumare. Esa también ya se está escribiendo. Y la Re. Sí, sí. Y la Re también. Asumare el musical. El musical. Muy bien, señores. Película número 4. Vamos, Mele. Ahorita la música. Yo sé, yo sé. Pedí, pedí, pedí. Pedí, pedí. Pesadilla. ¡Pesadilla! Qué buena. Pero no tocó. No, no toqué. Pesadilla en Wall Street. Ah, pesadilla en Elms... En Elms Street. Street. En Wall Street. Wall Street. Pesadilla en Wall Street. Wall Street. ¿Qué? No, es que esa es otra pesadilla. El crack de 2008. La crisis. Escúchame, esta es la nueva versión que han hecho. ¿Han hecho? Es la modelo. No, la clásica es... La clásica es... Uno, dos, ya viene por ti. Uno, dos, ya viene Freddy. Tres, cuatro, saca el crucifijo. Soy fanático con mis hijos y así, todas, todas. Toda la película Wall Street. No pues, milagro. Tienes que asustarte con lo que... Tienes que ver el monstruito. Siguiente canción. Número cinco. Oído la música. ¿Qué? Ay, claro que sí. Sí. ¿Qué es la cincuenta? ¿Cincuenta primeras citas? ¿Sí? ¿Cincuenta primeras citas? ¿Cincuenta primeras citas? ¿Es esa? ¿Es esa? ¿Cincuenta primeras citas? ¿Es esa? No es la cincuenta de la película, no. No, no, me confunden, no sé. Pero yo pensaba que era cincuenta de las primeras citas también. Pero firmo, no tengo idea. It. ¿Y? No, esa era la... Ah, pero escucha. Claro. ¿Qué habla? No, acá dice. ¿Qué ha equivocado, horrible? Acá dice. ¿Cómo se le da la canción? ¿Qué es su soundtrack? Pero acá dice. ¿Te imaginas al payaso diciéndole... No, bar, bar. Hay que ir al bar. Hay que ir al bar, hay que ir al bar. Película número cinco, It. Bueno. Acá dice. Esa no es. Ah, entonces, yo estoy respondiendo, yo estoy respondiendo acá. Acá dice. Así que... ¿Cómo lo va a ser? El punto en contra es para la producción que ha hecho mal la lista. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuenta... Como si fuera la primera vez. ¿Cuenta primeras citas de Drew Barrymore? Entonces, ha sido un error de tipo... Drew Barrymore. Ha sido un error de tipeo. Muy bien. A ver. No vale ese punto. Para nadie. Escúchame. Ya. A mí se llama como si fuera la primera vez, pero... Y la versión traducida. ...no crees cincuenta primeras citas. Entonces, el punto es para Cecilia que se lo sabía. No, pero... Se lo ha sabido a Milag. Claro. Yo estoy representando. Sí, sí. Pausa. Un ratito. Momento. Vamos acá. Un momento. Hacer bubi. A uno más. Un punto más. Ya. Vamos a ver. Todas. Ya. Y esta ya es muy famosa. Muy famosa. Película número siete. Oído la música. Suena así. Mi magia. ¿Qué tal? Punto. Permito. Nos vamos al corte. Gracias, muchachos. Gracias por habernos acompañado. Ya saben. Sí. ¿Qué pasa? ¿Se enamoraron todos? Ya. 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 Ya ahóguense. Ya ahóguense. Muy bien, señores. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya saben. Sí.